Cariño, tenemos que llevar al médico a Hugo. Aún no habla bien y me preocupa. Tú tranquila, mujer. Seguro que más tarde o más temprano hablará perfectamente. No sé, pero a veces me cuesta entenderle. ¡Mami, mami! ¡Quedo de ayunar! ¡Torita! ¡Mmm! ¡Y chocolate! ¡La leche! No he entendido ni una palabra. Ya te lo estaba diciendo. ¿Vosotros, Forevers? ¿Habéis entendido? Decidme lo que ha dicho y darle vuestros likes para que aprenda a hablar de una vez. Suscribiros tocando la campanita y quedaros con nosotros hasta el final. ¿Aprenderá Hugo a hablar? ¡Tufo, debe! ¿Está con mí? Está bien, cielo. Llamaré hoy mismo al médico. Sin falta. Hugo lo necesita. Mami, ¿qué es lo que necesita Hugo? Es que no quiero hablar delante de él por si se ofende. ¡No gusta tú! ¡No gustas! ¡Uf! ¡Qué paciencia con este bebé! Por todo se enfada. Sí, la verdad que tiene muy mal carácter. Yo creo que le debería de llevar a la guardería. Pero si aún no me lo admiten. Mami, si Hugo fuese unos días, puede que se arrancara a hablar porque no hay quien le entienda. Vamos a llevarle al logopeda. ¿Eso qué es? Es el médico de las palabras. Él te enseña a hablar. Eso me parece buena idea, pero lo de la guardería, piénsatelo. Desayuno, toitas, colate, humo y fruta. ¿Tú le has entendido algo? Bueno, yo es que estoy más tiempo con él. A ver, Hugo, repite conmigo. Desayuno, tortitas con chocolate, zumo y fruta. No depito, no soy un oro. Dios mío, hermanito. No sabes hablar bien, pero es que tampoco te esfuerzas. Ah, ¿no? Tú fea, tú no gusta, tú mala. No quiero. ¿Está caro? Clarísimo, mal genio. Me ha quedado clarísimo. Pues ahora, desayuno. Venga, vamos a por el desayuno. Creo que es eso lo que ha dicho, ¿no? Mami, déjame que me lleve a Hugo hoy solo a la guardería. Ya verás cómo viene con un vocabulario más extenso. De acuerdo, llamaré a la señorita y si dice que sí, te lo llevas. No gusta la guardería. Yo no quiero ir a la guardería. Yo, mami. Hermanito, pon un poco de tu parte. Pero si allí lo vas a pasar genial, ya lo verás. Gracias, señorita Bianca, por permitir que mi hermanito asistiera un día a clase. Bueno, tu mami me lo pidió porque, al parecer, Hugo no sabe hablar bien. Entonces, me pareció bien que estuviese un día con vosotros para que se soltara. A ver si tenemos buenos resultados. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Tú no gusta. Yo a mi mami. Bueno, es que Hugo es a veces muy clarito y dice lo primero que se le viene a la cabeza. No pasa nada. A ver, niños. Tenemos al hermanito de Alma un día en clase para que aprenda a hablar un poco mejor. ¡Qué bien! Mi primito bebé con nosotros. ¡Genial! Sí, señor. Déjale con nosotros, que nosotros le enseñaremos a ser mayor. Tú no eres mayor. Eres tan bebé como Hugo. Oye, Romina, no te pases. Mi madre en mi casa dice que soy mayor para hacer muchas cosas, así que sí que soy mayor. Lo que tú digas, pero yo sigo pensando que eres un bebé como todos. Vale, chicos, que si no, no va a aprender nada, Hugo. Y sí que me gustaría que su mamá notase que aquí venimos a hacer algo importante. Voy a por unas letras para que Hugo aprenda a pronunciarlas. Y ya de paso, alguno de vosotros también. Oye, Pimito, di señorita Bianca. ¡Norita Vinca! Oye, chicos, no ríais de mi hermanito Hugo. No nos estamos riendo de él. Es de cómo dice las cosas. Pues para eso está aquí, para que le enseñemos jopetas. ¡Jopetas! ¡La leche! Eso sí que se te da bien, renacuajo. ¡Tope guay! ¡Tope guay! Está claro que eso no aprende lo que le interesa. Escucha, Hugo. ¡Chachi, colega! ¡Chachi, colega! Pues está claro que las palabras que quiere pronunciar bien sí que lo hace. Hugo, eso no me parece bien. Tienes que hablar todo bien, no solo lo que te parece más gracioso. Tú no gusta, tú mala, tú fea. No quiero. No te comportes como un niño malcriado porque si no, nadie te va a querer. Tú no quiero. Mi yo te quiero. Tú, Cacatúa. ¿Qué me has dicho? Esa sí que ha sido buena. Cacatúa es difícil de pronunciar. ¡Mal, muy mal! ¡Eso no se dice! ¡Cacatúa, Cacatúa, Cacatúa! ¡Ya basta, Hugo! Voy a decírselo todo a mamá. Yo, mi, quiero mami. No quiero estar aquí. ¡Quiero a mi mami! Pero, ¿por qué está llorando, Hugo? Todos me tratan mal. Caramba, pero qué bien has pronunciado ahora. No sé hablar y todos quieren que hable bien, pero no sé. Pero si ya estás diciendo palabras como de mayor. Hagamos una cosa. Creo que mami le tenía que llevar al médico. No le obliguemos más. Cuando el médico le diga algo a mami, pues así actuaremos. No, médico. No gusta, no quiero. Pues usted dirá, ¿qué les pasa a los niños? A mí nada. Es a mi hermanito pequeño. No sabe hablar. ¿Y ustedes no pueden pensar que cada niño tiene su ritmo? Puede que cuando menos lo esperen, le sorprenda y comience a hablar como un carretero. Hoy en la escuela ha dicho frases seguidas y sin confundirse. Se le ha entendido perfectamente. Pensamos que su cerebro a veces le da como un cortocircuito y comienza a hablar bien. Puede que necesite un logopeda. Por eso estamos aquí. Vamos a ver. Aquí todo el mundo está hablando menos el niño. Dejemos que diga algo. ¡Algo! Muy bien, chiquitín. Tú puedes también opinar. ¿Crees que no sabes hablar bien? ¿O es que te da pereza que los mayores te entiendan y pierdas su atención? Tú no sabes. Yo mí no quiero. Tú malo. Hugo, ahora no. El médico está siendo contigo muy amistoso. No vayas a enfadarme. Yo no quiero Taki. Yo no sé hablar, pero lo atento. Jopetas, cacatúa, chachi, tope guay. No lo flipes. Calla la boca. Dios mío, Alma. ¿Estas son las palabras que ha aprendido en la guardería? Fueron Paco y Domina. Pero eso es magnífico. Ahora sé que a mi niño no le pasa nada. Solo que tiene que colocar las palabras en su cerebro y decirlas bien al vocalizar. Entonces, ¿para qué ha venido aquí? Me está haciendo perder el tiempo. Lo siento, pero es que yo no le había oído antes hablar así. Y mucho menos frases completas. Mami, te dije que en la guardia aprendería rápido. Pues asunto resuelto. El niño tiene que estar con más niños. Y efectivamente, el niño acabará hablando perfectamente. Bueno, niños, gracias por venir. Hemos venido por lo de las tortitas con chocolate. Sí, ya lo sé. Ahora mismo haré un kilo de tortitas. Pero mis agradecimientos es por querer ayudar a Hugo a hablar. Os pediría que no le enseñarais todas las chulerías que os sabéis, ¿de acuerdo? También enseñarle palabras normales. ¿Entendido? Yo estaré pendiente para que nadie se pase. Muy bien. Tendréis toda la tarde para jugar al juego de las palabras. Yo voy a hacer las tortitas con mermelada. Mami, con chocolate. No gusta mermelada. Qué bien dijo chocolate. Venga, Hugo. Tú tienes que invitarnos. Y nosotros diremos cada uno una palabra. Pon atención. Extremadamente moderno. Extremadamente moderno. Toma ya. Lo dijiste a la primera. Ahora voy yo. ¿Qué pasa, tortuga? Vas más lento que mi abuelo. Dijimos que palabras educativas. ¿Qué pasa, tortuga? Vas más lento que mi abuelo. Esto me está gustando. Chirimoya. ¿Qué es una chirimoya? Repámpanos. Relómpagos. Hugo, lo estás haciendo muy bien. Hugo, es el mejor. Yo creo que Hugo nos estaba tomando el pelo. Yo pienso lo mismo. Tú y tú no comer tortitas de chocolate. Vosotros no me gustáis. Hermanito, eres único. Por fin se te entiende algo. Gracias Forever por quedaros hasta el final. Y gracias por vuestros likes. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los bebés del mundo. Cacatúas.